Quédate Hagamos todo como la primera vez Descúbreme las líneas de las manos de él Y bésame los labios sin saber por qué Te sale bien Quédate Será segunda parte que ha salido bien Vendrán veranos largos y otro amanecer Eterno de comprar estrellas Para ir creciendo ya eres tú Que me ha salido un fuego de nombrarte Que bailas a mi lado sin rozarme Tú Que te has cansado y ya no esperas Tú Que no has tenido tiempo de llamarme Que buscas tu destino en otra parte Tú Que te has cansado y ya no esperas Y ya no esperas tú Quédate Hagamos todo como la primera vez Te esperaré enojado en la estación de tren Mordiéndome las ganas de querer saber Si saldrá bien, tú quédate Para ir creciendo bien estoy Que me ha salido el fuego de nombrarte Que bailas a mi lado sin trazarme Tú, que te has cansado y ya no esperas Y ya no esperas tú Que no has tenido tiempo de llamarme Que buscas tu destino en otra parte Tú, que te has cansado y ya no esperas Y ya no esperas tú Tú, que me ha salido el fuego de nombrarte Que bailas a mi lado sin trazarme Tú, que te has cansado Tú, que ya no esperas tú Y ya no esperas tú Que me ha salido el fuego de nombrarte Que bailas a mi lado sin trazarme Tú, que te has cansado y ya no esperas Y ya no esperas tú Tú, que me ha salido el fuego de nombrarte Tú, que te has cansado y ya no esperas Y ya no esperas tú Tú, que te has cansado y ya no esperas tú Tú, que te has cansado y ya no esperas tú